Voy a tumbar la casita 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 Siento mucho que afrontarte si pensabas que te ibas a reír de vivir Siento mucho que afrontarte ya no tengo nada que llorar He seguido tantas veces con desprecio, no me vuelvo para casarme una vez más He seguido tantas veces con desprecio, no me vuelvo para casarme una vez más Tengo tantas cicatrices en el alma que aunque quieras estimarme no podrás Tengo tantas cicatrices en el alma que no queda doñetar un corte más He seguido tantas veces con desprecio, no me vuelvo para casarme una vez más He seguido tantas veces con desprecio, no me vuelvo para casarme una vez más Tengo tantas cicatrices en el alma que aunque quieras estimarme no podrás Tengo tantas cicatrices en el alma que no queda doñetar un golpe más Tengo tantas cicatrices en el alma que no queda doñetar un golpe más Tengo tantas cicatrices en el alma que no queda doñetar un golpe más ¿Por qué te estoy amando sin mente? ¿Cómo jamás te amaron, cómo jamás te amaron en la vida? ¿Qué tiene tu mirada, tu forma de besar, que me han rotado? ¿Por qué en tu lugar he sido tan feliz como a tu lado? ¿Sin conocerte mucho para mí? Te cobertes en la niña, te cobertes en la niña En mi vida Te cobertes en la niña Te cobertes en la niña Porque en tu lugar crecí tan feliz Poco a tu lado Conozcarte mucho y amor todavía Te cobertes en la niña, te cobertes en la niña En mi vida De la niña, te cobertes en la niña ¡Gracias! ¡Gracias!